Eufemia García fue testigo de cómo un río de agua hirviendo gases y piedras conocido como flujos piroclásticos bajaba por la montaña a más de 200 kilómetros por hora arrasando con todo a su paso. Y ya la lava venía cerca y me voy en carrera y paso a la casa y le digo mamá vámosle ya la lava viene para abajo y ya viene para acá de la carretera para adentro leje y de allá arriba para abajo. Ay mi hija me dijo que se haga la voluntad de Dios me dijo vámosle mamáita le dije vámosle patoja le dije vámosle le dije a mis hijas no me hicieron caso. No le hicieron caso. Eufemia sigue buscando incansable a su familia. La lava sepultó a sus hijos a su nieto así como a su madre. Su familia fue probablemente la más duramente golpeada por el desastre. Ay Dios ya nunca voy a ver a mis hermanos, a mi madre, a mis hermanos. Las autoridades de protección civil no advirtieron a la población del inminente peligro pese a contar con una alarma de vulcanología. Ellos están enterrados. Yo ya he buscado aquí en la morgue y en la otra morgue pero lamentablemente mi familia no ha aparecido. Todas las mañanas Eufemia abandona el albergue en donde duerme para buscar junto con otras familias a sus difuntos. Yo no voy a darme por vencida hasta no tener una parte de mi familia y darle cristiana sepultura. En que sea huesitos o aunque sea un pedazo de trapo yo les voy a dar cristiana sepultura y yo voy a saber en donde se van a quedar. Aunque ahí se haya quedado toda la mayoría de mi familia porque son 50 los que tengo desaparecidos. No sabe dónde vivirá ni qué hará para sobrevivir pero lo único que le importa ahora es encontrar a su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!